En la ciudad de Esquel, a los dos días del mes de noviembre del 2022, los trabajadores de la Secretaría de Bosque se reúnen en asamblea y resuelven, mediante votación por mayoría, adherir al reclamo general de los agentes pertenecientes al plantel del personal, regido por la Ley 1.74 ante la Ley 1987. Por los puestos, solicitamos que se nos incorpore e incrementen al básico de cada categoría la suma de 60.000 pesos. Respecto a los temas particulares de bosque, solicitamos al Secretario de Bosque nos reciba para tratar los siguientes puntos. Retroactivos, recategorizaciones, adicionales específicos de bosque, indumentaria de bosque y otros más. Eso es lo que hemos decidido hoy en asamblea con todos los compañeros que están aquí presentes y este paro va a seguir hasta el día viernes. Nosotros ya en Corcovado también estamos de paro y si bien venimos a acompañar a nuestros compañeros porque todos estamos pasando por la misma situación de que no nos alcanza el sueldo que hoy tenemos, tampoco estamos muy de acuerdo con la recategorización que se hizo en mi caso, no estoy conforme con la categoría que se me asignó y los concursos en las delegaciones porque en Corcovado si bien tenemos un jefe a cargo hoy que es el señor Julio Rey que es de Corfo y está como jefe nuestro ahí en Corcovado, pero estaría bueno que se arma un concurso y que podamos concursar los empleados de las delegaciones, de cada delegación. Yo en este espacio hablo en general por Corcovado, pero bueno, estaría bueno que concursemos y se abra más concursos. En el caso de Trevelin agradezco esta oportunidad, es algo histórico que bueno, nosotros nos sumamos al reclamo acompañándonos entre nosotros y bueno, todos estamos necesitados y todos estamos en la misma, así que desde el destacamento estamos todos de paro, no se abre la delegación y bueno, nos mantenemos firmes hasta que esto se resuelva. Los compañeros de incendios están teniendo en este momento una paritaria en Rawson, digamos, convengamos que bosques no solamente, digamos, incendios, nosotros somos, digamos, la otra parte, la que estamos, sí, digamos, somos encargados de controlar qué sucede en el bosque, digamos, el tema de plantaciones, la reserva de las provincias, la verdad que la actividad es grandísima, digamos, como bien mencionaban los compañeros, el salario está totalmente licuado, sí, nos sumamos al pedido de la 1987, sí, que convoca a la mayoría de los empleados públicos que no tienen convenios en solicitar un incremento de 60.000 pesos al básico y después tenemos reclamos propios de la institución que son históricos, que se han firmado muchas paritarias con diversos secretarios que han pasado y la verdad que si bien algunos se cumplieron, hay muchos que todavía que no.